Se parte de la Cruzada en Perú con Tibi Yoshua, sanidades, cuidados y liberación. Comenzamos con el registro de los enfermos para la Cruzada en Perú con Tibi Yoshua. Ya estamos listos, los estamos esperando, todos los que están en condición de enfermedad, por favor acercarse a partir de hoy, mañana, pasado, hasta el día jueves en el día. Ya estamos esperando, venga, traiga al enfermo y venga usted si está con alguna dolencia. Estamos aquí, lo esperamos, bendiciones. Ven con tu familia y recibe tu milagro.